Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre en esta sección Camina con Meg de retos femeninos, plataforma maravillosa que nos trae muchos temas de ángulos diferentes que a ti te hagan bien, que no solo te entretengan sino que te lleven a cuestionarte y a voltear al adentro y en adentro están las respuestas. El programa de hoy está bien interesante, cine y reflejos del alma, autoconocimiento, vulnerabilidad y sinceridad. Pues tengo el privilegio de contar con la presencia de Diego Garrido, un joven, porque es muy joven, profesional creativo, proactivo, cuya trayectoria en el mundo de la producción de audiovisuales es verdaderamente impresionante. En su rol como asistente de dirección, Diego ha demostrado ser un maestro de la supervisión, organización y administración en el set de filmación. Su objetivo principal es proporcionar al director todos los elementos necesarios para plasmar su visión en la película. Cuenta con una amplia experiencia en la industria, habiendo trabajado en series, películas, formatos largos y anuncios de TV. Diego es pilar al que tanto el elenco como el equipo recurren para resolver numerosos problemas que surgen continuamente en el set. Por eso, Diego ha desarrollado la habilidad para establecer conexiones interpersonales y manejar situaciones bajo presión. Ha firmado proyectos en Guatemala, en América, aportando su talento y experiencia en cada uno de ellos. Tiene una lista interminable de participaciones que la verdad lo abarca todo. Su entusiasmo y dedicación lo convierten en un valioso miembro de equipo y estamos emocionados. Yo soy muy emocionada para esta posibilidad que nos comparta esta habilidad que le ha llevado su tiempo de vida en este trayecto, en esta experiencia. Mi querido Diego, bienvenido al programa. Muy bienvenido. De verdad, gracias por tu tiempo. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por la introducción. Pues nada, es un poco raro escuchar un poco claro el camino que he hecho, ¿no? Este, pero, nada, o sea, no sé por dónde te gustaría comenzar. ¿Qué tema quieres que abordemos primero? Cuéntame un poco y de ahí podemos comenzar. Claro, claro. Creo que tú, siendo muy joven, ¿no? En un mundo que está muy revolucionado, que exige demasiado, que te mete en presión, y sobre todo el tema de cine, siempre, cine como en los, siempre hay un término, un deadline. Tienes que acabar, tienes que terminar, o porque si no te cuesta la producción, o te cuesta N cantidad de cosas. Y tú estás muy ahí. Entonces, tu sensibilidad, porque yo creo que cualquier persona que se dedica al arte, tiene una sensibilidad muy abierta. Y esa sensibilidad muy abierta, pues te ha tenido que tocar fibras muy puntuales de ti, que te ha hecho voltearte a ver. Y eso es de lo que yo quiero que nos platiques. En esta carrera que escogiste, que lo haces tan bien, que es tu pasión, que te fascina, ¿cómo te ha llevado a descubrirte y sobre todo tocar dos temas muy importantes? ¿Qué es ser muy vulnerable? Claro. ¿Y cómo ser sincero primero contigo? Ok, hasta la pregunta me pone la piel chinita. Pues nada, o sea, creo que, voy a ser muy sincero, creo que todo comienza para mí, cuando estaba estudiando, o sea, cuando acabo la prepa, me voy a vivir a Colombia, en Colombia tomo un curso de sofrología. Sofrología son tres cosas, es meditación hindú, yoga chino y zen japonés, aplicados a plan de vida. Este, claro, yo tomo eso, en ese momento pienso en estudiar gastronomía, porque mi papá es chef, yo estudio gastronomía. ¿Y por qué comento esto? Porque mi madre me pregunta como, oye, ¿te gusta lo que estás estudiando? Y yo como, sí, claro. Me dicen, no, no, te tiene que gustar, o sea, vas a vivir de esto, te tiene que apasionar, tienes que estar hablando de eso, ¿no? En ese momento, ¿a qué voy? Yo me abro a las posibilidades y me dicen, ¿te acuerdas? Que cuando crecimos en Estados Unidos, lo que tú hacías, te la pasabas haciendo videos, películas, efectos con tus amigos. Yo tengo una amiga que estudió cine, ¿qué te parece si le pregunto? Y vemos si te gusta. Yo totalmente abierto, porque me llamó la atención el comentario, dije, bueno, sí, y lo dejé ir. Meses después viene mi mamá y me dice, bueno, ya pagamos el curso, es un curso propedéutico, tómalo y ves cómo te sientes. Toma la primer clase, queda de audio, y obviamente ahí como que me vuela la cabeza, ¿no? Como, claro, el cine puede ser esto, y lo otro, y aquello. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque siento que al ser sincero con uno mismo, también tiene que ver el ser sincero con tu núcleo cercano. ¿Quién más te va a conocer mejor que tu madre, tu padre, tu mejor amigo? Yo sé que las situaciones van cambiando, ¿no? Puede ser que no tengas padre, que no tengas madre, que no. Pero siempre hay un núcleo cercano, ¿no? Entonces, es muy importante estar abierto a eso, al poder entender te, poder entender te a través de otros también, ¿no? Que eso es un poco parte de la experiencia humana, ¿no? Entonces, nada, o sea, el poder aceptar que había otra cosa para mí, a veces ser un poco más flexible, y de hecho ayer venía pensando en eso, ¿no? El ser flexible con uno mismo, ¿no? A veces uno crece en esta sociedad donde te dicen que tienes que hacer esto, o lo otro, o aquello, lo que decías tú, ¿no? En una industria donde todo es por deadlines, todo es, digamos que estás haciendo comercial, el comercial va a durar 30 segundos, son 5 versiones de 30 segundos, puede ser que estén 4 millones de pesos involucrados. Entonces, esos 4 millones de alguna manera caen en el asistente de dirección durante el rodaje. Solo durante el rodaje, el día que se graba. Antes, durante todo, de otros departamentos, ¿no? Pero ahí la logística depende de ti, de que tú coordines todo bien, ¿no? Entonces, hay que encontrar un equilibrio, creo yo, entre ambas cosas. Entre saber que hay una responsabilidad, que siento que eso como seres humanos nos cuesta mucho, ¿no? La palabra en inglés es accountability, que en español viene siendo ser como responsables. Todos queremos cosas, pero no queremos ser responsables, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte donde tienes que ser sincero contigo mismo. Ok, quiero ser escritor. Ok, entonces, hazte responsable de escribir y cómo lo vas a hacer. O quiero ser asistente de dirección. Tienes que ser responsable de que el peso cae sobre ti, ¿no? Como que son diferentes elementos y son diferentes acciones chiquitas, diarias, ¿no? Como que, aunque suene cliché, pero realmente sí es eso, ¿no? Como que es una acción diaria que tienes que ir tomando y hacerte consciente. Creo que la palabra es esto, el hacerte consciente, ¿no? ¿Y cómo te haces consciente? Y hay miles de libros, pero como que todos te dan una fábula, pero no te dicen qué es. Y el hacerte consciente para mí vendría siendo el, un poco el aceptar. Para mí el ser consciente es aceptar que tienes cosas a tu favor y cosas a tu contra, ¿no? Cosas prácticas. Creo que por eso me ha ido bien en el trabajo, porque soy muy práctico. De hecho, puedo, al parecer, puedo pecar a veces de ser muy práctico y ser muy insensible, que es rarísimo. Porque no soy insensible, ¿sí me explico? Simplemente hay dos cosas en las que yo me divido. Me divido yo como persona y yo como cuando estoy trabajando, ¿no? Entonces, es interesante ver esas cosas, porque ya digamos que estamos trabajando juntos, ¿no? Entonces te digo, oye, tú entregas mañana a las dos. Y son las diez y media y sé, perdón, son las una y media y veo que no contestas. Y yo como, oye, ya te lo dije desde ayer, necesito que ahora sí entregues. Entonces, claro, eso puede sonar muy rudo, puede sonar muy seco, por así decirlo. Pero te estoy, mi approach contigo en ese momento es de trabajo. No tiene nada que ver contigo como persona, ¿no? Entonces, es encontrar ese pequeño balance y saber, y yo después lo explico, ¿no? Como, oye, quiero que sepas que en la forma en la que te estoy hablando, estoy hablando de trabajo. Porque tu trabajo influye un poco el mío, ¿no? Entonces, hay que hacer teamwork. Exactamente. Entonces, nada, para mí es súper importante ese tema y cómo el tema de comunicaciones es como herramienta número uno a todo este tema de autoconocimiento, sensibilidad, sinceridad. ¿Por qué? Porque la comunicación es cómo te comunicas con otros y cómo te comunicas contigo mismo, ¿no? Eso es de lo que todo el mundo cojea de alguna manera. Todos cojeamos de eso, ¿no? Es como un, cómo le vas a decir a alguien y cómo te vas a decir a ti que está bien, que tengas un error, este, que tengas una meta, que no hayas llegado a esa meta todavía, ¿no? Obviamente hay un tema de autoexigencia que todos tenemos y creo que si te dedicas al arte hay algo muy importante, o creo yo que me vine aceptando hace como dos semanas, no mucho. Pero, we're all looking for a witness. Todos estamos buscando un testigo. ¿El testigo de qué? Quizá trascender como artista, como persona. Es complicado entender eso porque eso se puede interpretar de, ah, estás buscando aceptación. No tiene nada que ver con aceptación. En mi caso, mi camino empezó cuando era un poco chiquito. Yo empecé a leer bastante de psicología, antropología y filosofía, todo esto cuando tenía como 14 años. ¿Por qué? Porque soy una persona muy curiosa. Siempre tengo preguntas, pero pocas respuestas, ¿no? Y algo que siempre me ha intrigado es, claro, yo puedo escuchar algo de ti, pero si digo que estás haciendo lo contrario, está raro. Para mí es importante que sea una persona íntegra, ¿no? Como que digo que voy a hacer esto y voy y lo hago. Y digo que no voy a hacer esto, entonces voy y lo hago. Eso es muy complicado, ¿no? Pero siento que es como un poco la clave para llegar a conocerse a uno y conocer a otros. Sobre todo en una industria como que hay mucha vanidad. Hay demasiada vanidad. Alfombras rojas, artistas, dinero, equipos, exhibiciones. Te expones de alguna manera, ¿no? Nada, o sea, es un tema realmente simple y sencillo, pero hay que encontrar el balance. Y dentro de este autoconocimiento y sensibilidad siempre hay que encontrar un balance. Porque poco a poco te vas dando cuenta, entonces tú ya te volviste una persona vanidosa. Entonces tú ya quieres empezar a decirle a la gente cómo hacer las cosas. Cuando muchas veces solamente tienes que tomar un paso para atrás, dejar que las cosas sean, dejar como la persona lo está haciendo. Y quizá volver a ser un poco curioso, ¿no? Quizá volver a ser como un niño y preguntar, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién te lo pidió? Es una propuesta tuya. Y esas cosas estás haciendo un report, un building report con otras personas. Y cuando haces esto, también te ayuda a conocerte y conocer a las otras personas. Porque entonces ya sé que a ti te tengo que hablar de cierta persona. Y a Juan le tengo que hablar de otra persona, ¿no? Entonces siento que sí se vuelve, es un trabajo diario, lo cual a veces es cansado. Pero nada, regreso a lo mismo, es un poco de accountability. Si quieres ciertas cosas, tienes que poner, involucrarte. Muchas veces a la gente no le gusta involucrarse, ¿no? Es un tema también de estoy más cómodo aquí, aquí nada me lastima, nada me duele. Me siento bien aquí. Sí, claro, pero cuando haces eso, no te estás explorando a ti, no estás explorando la vida. Y a lo que venimos aquí a la vida es a vivir, a experimentar, a hacer, a cometer errores. Ese tipo de cosas las necesitamos como ser humano, ¿no? Hay dos, creo yo que hay dos formas de aprender. A través de escuchar a otras personas o a través de cometer errores. Todos estamos acostumbrados en Latinoamérica, creo yo, a cometer errores y aprender. Cuando a veces lo más inteligente es escuchar a otras personas. Y el escuchar a otras personas es lo que te hace sabio, de alguna manera, porque estás tomando decisiones a través de experiencias que han tenido otras personas. Incluso por eso a mí me gusta leer tanto, me gusta escuchar tanto a las personas, ¿no? Porque voy aprendiendo de, ah, Meg me contó, me lo voy a inventar, ¿no? Que una vez cuando fue a la televisión le pasó esto. Ah, entonces ya sé cómo tratar a Meg. Entonces ya sé qué podría hacer yo cuando yo esté en esa situación. Sin haberla vivido antes. Entonces, simplemente a través de la empatía poder llegar a ese punto y saber que tengo dos caminos. Uno donde puedo ser reactivo o uno donde puedo ser un poco más, wow, voy a tomarme un segundo. ¿Qué podría hacer? ¿Qué hizo Meg en su momento que me comentó? Y ahora, ¿qué voy a hacer yo como persona en este momento, no? Entonces, es este equilibrio que es bastante interesante y esas situaciones estás constantemente en el cine haciendo, ¿no? Son 15 personas hablándote al mismo tiempo, tienes 300 extras, tienes una explosión, estás grabando en la selva, estás llegando en helicóptero. Todas esas cosas tienes que estar pensando en mil cosas, ¿no? Este, nada, es interesante encontrar el equilibrio, porque si te das cuenta, la forma en la que hablo yo incluso es un poco abstracto. ¿Por qué? Porque siento que la vida en general es un poco abstracta. Si estás muy involucrado, estás muy así, entonces estás viendo así. Que está bien, pero a veces tienes que como salir, ver todas las piezas que están y después tomar decisiones. No tuyas, no a favor tuyo, no a través de tu ego, sino a través de qué te favorece a ti, qué me favorece a mí, qué le favorece al proyecto. Como ese son el tipo de cosas que puede llegar a ser interesante, más no complicado. Si se complica es porque entra tu ego, es porque entra tus inseguridades, es porque entran complejos, que todos los tenemos, ¿no? Es súper normal, pero la pelea con uno mismo es eso. Y también creo que a veces, como uno está muy en conflicto con uno mismo, no dejas espacio a que entren cosas nuevas. Eso es súper importante, ¿no? Como dejar espacio para que otras cosas entren, porque puede ser que el universo te esté diciendo, es por acá, es por acá, es por acá, y tú, no, no, no. Es que yo voy a hacer libros sobre botellas rojas. Cuando resulta que en lo que vienes, o en este momento de la vida, tú lo de lo que tienes que hablar es de, no sé, gorras cafés, porque eres el experto, porque resulta que tus abuelos sabían de hilos, resulta que tu mamá fue costurera, ¿sabes? Pero no, tú estás obsesionado por esto. A mí me parece una que me toca mucho el corazón y me emociona muchísimo escucharte por lo mismo, porque eres muy joven. Y siendo tan joven, en una proyección tan amplia, en un trabajo tan complicado, puedas tener la visión tan clara, una, de aprender del otro, cosa que nos cuesta mucho trabajo, a todas las edades, porque una vez que tienes el título, crees que eres el papá frita uno del asunto, y nadie más que tú. Y la otra, que haces mucha referencia y me gusta, que no salga el ego, esta importancia personal, en esta, no te voy a hacer porque lo digo yo, sino porque es el bien del todo. Creo que una de las cosas que te está haciendo muy, y te ha hecho muy exitoso, es que si esto que me estás platicando a mí ahora, lo haces en una producción, lo que generas es una energía de grupo mucho más fluida, sin resistencia, con todo el borlote externo, todo lo que dijiste, el helicóptero, la explosión, corre, le falta la luz, o sea, todo eso sí, pero cuando hay alguien en su centro, con una visión clara, puede dar mejores indicaciones al que anda perdido, porque siempre hay alguien perdido que no ve, que no ve, ¿no? Y esta empatía que tú mencionas, pues me parece extraordinaria que la tengas, no solo en un trabajo, la tengas en la vida con esta claridad. Y la fortuna que hoy te das cuenta, que es de permitirte explorar corrientes diferentes, ¿no? Esas corrientes que te llevó a una meditación, a otra meditación, a otra, y que hoy dices, la hago, de esta es la mía, porque de eso se trata la vida, de ir amalgamando lo que te hace un mejor ser humano. Bueno, ahora, en esto que yo percibo, muy personalmente, que eres un alma muy sensible, súper sensible, que debes de estar también con un trabajo de cuidarte de los bombardeos, porque el punching bag de muchos debes de ser tú, por sistema, por sistema. Entonces, dime, ¿cómo es tu acercamiento a la vulnerabilidad? Porque ese es un tema bien interesante. Creo que es más sencillo de lo que uno cree, ¿no? Creo que la connotación de las palabras es súper importante, ¿no? Incluso ahora, en una era donde hay internet, donde ahora todo el mundo es culto, ahora todo el mundo lee, ahora todo el mundo tiene información, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a usar palabras que muchas veces no van, ¿no? Entonces, al momento que esas palabras no van, justamente hay palabras, por ejemplo, que siento yo que es de doble filo, que es como vulnerabilidad, donde si sientes que te vulneras con alguien, alguien te va a lastimar. Eso no necesariamente significa eso. Y cuando esas cosas suceden, digamos que yo te agarro y te cuento algo. Óyeme, fíjate que en el trabajo me pasó que, digamos, no me dieron el proyecto que quería. No voy a poder trabajar en el Amazonas otra vez, ¿no? Y tú, que tú me contestes. Claro, es que yo te dije que la vez pasada había sido muy prepotente. Digamos que me dices eso, por algo que yo te comenté. Claro, en ese momento yo me vulneré, tú me estás dando lo que tú percibiste en ese momento. Y también ahí hay otra cosa, que es donde uno tiene que pausar y decir, wow, 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 a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto viene de algo mío? Pues esto es algo que esta persona está percibiendo o algo que está viendo, ¿no? Y es aprender a separar las cosas, ¿no? La vulnerabilidad, la gente piensa que es algo malo, cuando nunca, es la connotación que le estás poniendo, ¿sí me explico? Nunca es algo malo, las cosas simplemente son. Entonces, al momento de que entiendes que las cosas son y a veces tú solo eres, entonces es mucho más fácil vivir así, ¿no? Este tema de vulnerabilidad siempre se ha pensado que es con otros, pero nunca es con otros. Siempre es con uno mismo, ¿sí me explico? ¿A qué voy con eso? Es con uno mismo porque tienes que entender, a veces, que quizá ese proyecto no es el proyecto para ti. Quizá ahora ya no tienes que volver al Amazonas. Quizá ahora tienes que estar en tu casa escribiendo un pequeño corte, ¿sí me explico? Y la vulnerabilidad es con uno mismo siempre, porque si tú te sientes cómodo con lo que eres y estas decisiones, no importa que diga Meg, no importa qué esté pasando en el país, no importa cómo está la economía, no importa si tu mamá tiene una enfermedad, al final tú siempre estás en tu centro. Y lo conecto un poco con lo que hablabas, ¿no? A lo que hablabas hace rato es el estar regulado. El estar regulado emocionalmente es muy complicado, ¿no? Porque tienes esta parte racional, esta parte emocional, y claro, esas dos cosas siempre están, una tira para la derecha, una tira para la izquierda. Y es decir, está bien que tires para la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, pero eso no te define como persona. Eso, todo, todas las cosas que uno hace es ser vulnerable contigo mismo y con otras personas. Siento que hay como un tabú muy grande donde la gente ve como la vulnerabilidad hasta acá arriba. No está hasta acá arriba, está aquí, está enfrente de ti, está en tu gorra, está en la forma en la que te estás vistiendo incluso, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita, hablando de moda, hay un tema como este cringe culture, ¿no? Que es como que todo el mundo se viste con unas prendas rarísimas. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde la vergüenza está un poco más aceptada que antes. ¿Se me explicó? Entonces, ahí empiezas a ver pequeños detallitos en cómo vamos avanzando como humanidad y como sociedad, lo cual es sumamente interesante, ¿no? La gente empieza a ser más vulnerable y la gente está apreciando ser más vulnerable unos con otros y con ellos mismos. El tema de terapia desde la pandemia se volvió como trending topic, ¿no? Como todo el mundo es vulnerable. Claro, hay que tener, hay que tener cuidado con eso porque entonces puedes caer en un efecto placebo donde estás yendo a terapia, pero no estás sanando. Estás asimilando todo racionalmente, pero no estás sanado. Porque digamos que si alguien no te prestó una pelota cuando tenía cinco años, claro, ya sabes que te dolió. Y puedes decir, oye, Meg, yo ya sé que cuando es de esa pelota no me la prestaron, me dolió. Claro, pero eso no está integrado. Está asimilado. Y ahí empezamos en el proceso de regular las emociones, ¿no? Que es un, está en la cabeza, baja las emociones, lo siento y después vuelve y sube. Ya con una respuesta de que ya pasó por acá y por acá, entonces ya puedo como continuar. Ya lo, ya lo, ya lo integré. Eso es lo, eso es lo interesante de la vulnerabilidad, que es todo esto. Sé que puede ser que no haya contestado vulnerabilidad, pero lo estoy contestando con estas pequeñas cosas y siento que la vida es eso. Tú agarras y conectas todas las pequeñas cosas y ahí está la vulnerabilidad, ahí está la sensibilidad, ahí está la empatía, ahí está un poquito de todo eso. A ver, esa es una pregunta que obviamente lo debes de hacer ya a veces sin pensar. En un momento crucial de estrés, Diego, ¿qué hace para regularse? No, muy buena pregunta. Creo que hay varias cosas que hago, ¿no? Trato de entrar en un pensamiento abstracto, como siempre. La forma en la que yo vivo y la forma en la que he llegado a donde he llegado, creo, que siento que me falta mucho todavía, es a través del sentido común. Sé que es el sentido menos común, pero el más simple. El que la gente menos cree posible y es más fácil de lo que uno cree. Que el sentido común es... Para regularme vendría siendo... Ok, digamos que estoy en un proyecto y tengo el de explosiones así ansioso. ¿Qué va a pasar? Ya, lo exploto. ¿Qué hago? Perfecto, tengo a él. Después tengo el de la cámara que necesita saber en cuánto voy a grabar. Tres, dos, uno, acción. Y después de la acción, tres segundos después, él tiene que hacer, mover la cámara para grabar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, regresamos otra vez un poco a lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en que él necesita una instrucción. Él necesita otra instrucción. Él necesita otra instrucción. El director necesita otra instrucción. El actor, los extras, producción. Porque digamos que esa toma puede costar, me la voy a inventar, 300 mil pesos. Ok, y solo tienes tres de esas. ¿Se me explicó? De que no hay más. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Lo solucionas comunicándote. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me autorregulo a través de la empatía y a través del sentido común. Es si yo te doy a ti, Meg, lo que necesitas. Si yo le doy al de explosiones lo que necesita al director, al fotógrafo, al actor y a los extras. Yo me estoy regulando a mí mismo a través de todos ustedes. Por eso es tan importante el tema de comunidad. La cual mucha gente está muy peleada con comunidad a veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a todos nos han lastimado. Y está bien, nos han lastimado. Eso no significa ni dicta que la vida tenga que ser así, ¿no? Este, entonces, a veces es como un... Y en un puesto como este, cuando la responsabilidad cae sobre ti, también a veces está bien decir, denme 30 segundos. Si ustedes me dan 30 segundos, yo puedo... Piensas... Ok, ya sé qué voy a hacer. No tienes que contestar con una pistola. Y esto, y lo otro, y aquello. Claro, porque si solo tienes 3, puede ser que por tu culpa solo te queden 2. ¿Sí me explico? Entonces, nada. Es como un tema de comunicarte y tomarte tu tiempo. Otra vez, y siento que lo más importante para todos es el no ser reactivos. Te regulas no siendo reactivo. Esa sería mi conclusión. Te pasa algo. Respiras 1, 2, 10, 15 segundos. No hay un método. Si tú vas con yoga, te van a decir 5 respiros. Si vas con un padre de iglesia, te van a decir 5 padres nuestros. Lo que no importa. Pero en esencia, todo es lo mismo. Todo es no ser reactivo. Al momento de que dejes de ser reactivo, tu sistema nervioso se calma. Cuando se calma, puedes hacer esto. Conectar de aquí para acá. Y ahí ya estás regulado. Como todos crecemos en Latinoamérica, en un tema muy de sobrevivencia y supervivencia, todo es, ¿qué está pasando? Soluciona esto, lo otro, aquello. Es más que nada eso, ¿no? Entonces, realmente es muy sencillo. Nada más es pausar. Todo el tiempo tienes que pausar. O sea, buenas decisiones, pausa. Malas decisiones, pausa. Buenas noticias, pausa. Malas noticias. Todo el tiempo tienes que estar regulándote. Si te regulas, claro, incluso la gente lo nota y dice como, wow, yo quiero trabajar con esa persona. En lugar de esto, lo otro, aquello. Y es como un, wow, wow, a mí no me gusta el caos. La gente no le gusta el caos. Puede ser que todos hayamos crecido en una familia caótica. Y por eso estamos siendo atraídos, porque es lo que conocemos, más no lo que necesitamos. Siento que eso es un, ¿sabes? Es muchas cosas. Creo que le diste en el clavo, porque regularnos es darnos un espacio en el que, como tú lo quieras ver, digo, el más común y el más fácil y rápido es el de la respiración que te regresa a ti, ¿no? En vez de ser un impulso, regresas a ti para tomar una mejor decisión, que creo que tiene que ver con conocerte, mi querido Diego. Yo sé que si hago este paso atrás, me tomo esos 15 segundos que tú dices y hago un, ah, ok. Ahí, regreso muy integrado, con una visión más clara que en la impronta. El asunto es que, como no nos lo enseñaron, tenemos que aprenderlo. Es un asunto de aprendizaje. Y por eso me parece extraordinario, porque en un trabajo como tú, como el tuyo, estás bajo riesgo todo el tiempo del error, que no es tuyo, que no es tuyo. Entonces estás viendo que el de la explosión hizo boom y no era el momento, ¿no? Y tienes que decir, y no gritonearle, y no decirle, ¿te dije qué? O sea, es como un proceso y que me fascinó, me fascinó. Porque me da mucha esperanza, Diego. Escucharte no sabes cómo llena mi corazón de esperanza de que pienses que es en comunidad como vamos. La comunidad es lo que dicta. No es el yo, yo solito, nadie hace nada yo solito. Gracias a ti, esa entrevista, gracias a mil personas que hacen las cosas para que nosotros resolvamos. Si no tengo la mirada en una comunidad, el viaje se hace, yo creo que muy, no solo triste, sino muy vacío, porque no aprendo. Así, ¿cómo le haces tú con la comunidad? Porque por lo que me estás diciendo es, si ves a cada uno, si volteas y le dices, te veo, te veo, o sea, sí te estoy viendo, es como, nadie está fuera de su lugar, haciendo lo que pueden hacer, a lo mejor muy mal, pero sí te veo, déjame ver, ¿no? Es como, a ver, no es que todo lo resuelva, pero sí en un ejercicio como el tuyo, sí tengo que tomar decisiones muy claras para que no sea un caso. Y yo creo que tú eres la ausencia del caos en donde te paras por todo lo que me estás diciendo. Eres la ausencia del caos. Entonces, el caos está aquí y tú paras. Es como, como otra frecuencia vibratoria establecida que permite que los demás hagan lo que tienen que hacer. Claro, al final, al final es encontrar un poco el centro, ¿no? Si no encuentras el centro en alguien, tú eres el centro, pues todo va a girar alrededor de ti, otra vez, no en un tema de ego, sino en un tema como de todos los necesitamos a todos, ¿no? Entonces, sí, sí, es justamente eso. Puede llegar a ser, y se puede confundir con muchas otras cosas. Este, y hace rato mencionabas algo que me llamó la atención, ¿no? Que es como un, eh, se me fue. Me fue ahorita. Este, claro, es que hemos tocado varios temas, ¿no? Pero. El sentido de la comunidad, el que tú puedas direccionar un grupo, porque te has especializado en grupo, en habilidades y acciones diferentes, te da una mirada de la humanidad misma, ¿sabes? Eso, eso, totalmente. Y siento que eso es a lo que se nos olvida, ¿no? Y ahí entra un tema moral, cultural, donde la gente ahora como lee mucho, se cree con una moralidad mucho más superior a ti, entonces te quieren decir cómo hacer las cosas. Y es como, no, tú a mí no me vienes a decir a cómo hacer las cosas, ni yo a ti, ¿no? Hay que entender un punto medio, hay que respetar qué es cada persona. Este, ahorita hay una pelea de género también brutal. Yo entiendo el porqué de las cosas, pero al final es como un, regresamos al sentido común, quita los géneros, tú quieres respeto, yo quiero respeto, él quiere respeto. Ella quiere respeto. ¿Sí me explico? Al final estamos buscando lo mismo. Ya me acordé que era, miento. Voy a hacer una pausa y regresamos adelante a esto. El tema de, digamos, que la bomba, pum, la apretó, no era el momento, ¿no? En ese momento es, hay que ser muy conscientes de eso. Es decir, sí, la cagaste, cometiste un error, no tenía que ser, es cuando yo te dé la orden. Ahora nos quedan dos. Entonces, necesito que ahora más que nunca, todos estemos más concentrados. Porque digamos que si esa bomba hubiera explotado 15 metros antes, o 15 segundos antes, quizá el actor estaba pasando por ahí, y ahí puede ser un tema de vida o muerte, o de un accidente, o de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es un poco de decir, se cometió un error, tú fuiste responsable, pero todos lo vamos a solucionar. A todos, esto no nos vuelve a pasar. Y esto tiene que, esto aplica, y la gente cuando le dices que asesine, la gente, wow. Esto aplica en todas partes. Esto aplica si eres un contador, y hiciste mal un pago, si te olvidó una nómina, si pagaste de más, si eres un carpintero, y ibas a entregar un mueble el 4, y se te valió madre si lo entregaste el 8. Ese tipo de cosas, no es, yo como cliente te digo, el mueble lo esperaba el 4, no el 8, y te pagué extra para que lo entregaras el 4. Tú no vas a regresar dinero, entonces hazte responsable, entrega esto, y ahora vemos cómo lo sonamos. ¿Sí me explico? Como ese tipo de cosas, ¿no? Esto aplica, como bien tú lo dices, en la vida en general, y no solo en esta industria, sino en todas las industrias, ¿no? Entonces, sí, siento que va un poquito por ahí. Y que estamos invitados hoy más que nunca al entendimiento de que si no te salvo a ti, no me salvo yo. Es un asunto de hilarnos, hilarnos. Estamos en el gran tejido, que tú hagas tu parte, yo haga mi parte, en lo que sea que cada quien dispuso su vida, eso es lo que nos determina. Por eso me gustó mucho, si no me conozco, ¿qué te aporto? Estoy siendo una persona que no soy, me comparo y la copia de otro. No, no quiero ser Diego, soy Meg. Y Meg tiene estas cualidades que le suman a Diego, y Diego me suma, y vamos sumando cualidades que nos hacen la gran gama de posibilidades. Cuando tú estás lidiando con mucha gente que tiene cualidades muy específicas y talentos muy claros, pues que tú los veas, por eso decía, tu mirada al talento del otro, en el reconocimiento del otro, hace que el otro te dé de regreso su mejor esfuerzo, porque no lo estás minimizando. Claro. Esa es la parte de ver que todo mundo es muy importante en la maquinaria. Claro. En esta maquinaria que es la vida, todo mundo hace su papel. Y en el término como en tu trabajo, lo pusiste maravilloso, que toda esta toma, que nada más tenemos tres posibilidades, que todos los talentos se unan para grabar 15 segundos. Claro. 15 segundos. O sea, imagínate la vida que fuera en 15 segundos. Dime si no nos vamos a poner atentos. No, es que somos muy confiados, ¿no? Claro, claro. Confiamos que es eterno y que, ah, otro día, no importa. Y entonces, en vez de sumar, 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 critico, 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 critico y no hago. Porque siempre es para allá, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, no la mía, por la tuya. ¿No? Sí. Siento que en esto que tú articulas también, tan sabiamente, tan sabiamente, y es sabio porque lo tienes puesto en el cuerpo, no está en tu mente, lo tienes puesto en el cuerpo, se siente, no es palabras. Cada cosa que me has dicho resuena en mi corazón, no acá. Claro. Acá. Y cuando resuena acá, está integrado. Ok. Claro. A mi gusto, ¿no? En mi sensación. Entonces, esta posibilidad que tú tienes, es un gran regalo para quien te conoce y quien está cerca de ti, mi querido Diego. Qué privilegio, de verdad, te lo digo. Qué privilegio. Guau, muchas gracias. Y pues nada, o sea, en verdad, gracias por esta invitación, por que podamos hablar de estos temas. Algo que también me queda pensando, que siento que es como una última cosa, no sé si nos dé tiempo. Sí, dale, dale, dale. Siento que, por ejemplo, hay momentos donde puede ser que tengamos miedo, ¿no? Y está bien, digamos que vamos a trabajar juntos tú y yo, ¿no? Y es la primera vez que vas a hacer es detonar esas bombas. Y si yo ya lo noto y hay veces hay que observar a la gente de que literal es un segundo. Y si yo veo que te estoy viendo y tu mirada hizo esto, ahí significa que estás insegura. Entonces, ¿qué hago yo? es me acerco a ti y te digo, me acerco a ti y te digo, me has hecho esto antes y tú, no, pero lo estoy tomando porque necesito dinero y me dijeron que en esto me iban a pagar 50 mil pesos. Entonces, pues lo voy a hacer. Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Entonces es, ok, nadie está viendo. Está bien que estés a tu primera vez. Lo vamos a resolver juntos. Lo único que tienes que hacer es, confía en ti, confía en mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando yo te haga así, o diga acción, o diga bomba, en ese momento lo único que vas a hacer es esto. Cuando hagas esto, tú y yo vamos a estar trabajando en equipo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo en esos instantes, no? Es, darle la confianza a alguien, para que tú tengas esa confianza también, ¿no? Que siento que es redundante, pero a la vez no, ¿no? Es un, la vida en sí es bastante solitaria, en sí, y no lo digo en un plan triste, ni mal. Sí, sí. Sino la vida es, yo me he mudado mucho de países, de ciudades, de escuelas, hace no mucho se fue alguien de mi vida, y es como, estas cosas, uno no las controla, ¿no? Entonces, ahí en esas situaciones te puedes sentir, como muy triste, solo, pero no lo es, es un poco, la vida está sucediendo, yo estoy viviendo, lo cual es bueno, y la connotación de la vida, es lo que tú le quieres dar, si tú haces que sea positiva, y le tratas de hacer la vida positiva a alguien, es bueno, y como lo haces, dejando esa semillita, hace no mucho entrené a alguien, hace como tres años entrené a alguien, como asistente de dirección, y lo dejé, y meses después, o un año después, me mandó un mensaje, de la fábula esta del pescador, ¿no? Y me dice, gracias, porque en ese momento tenía hambre, y no necesitaba pescado, necesitaba aprender a pescar, para yo poder tener los pescados que necesitaran, ¿no? Y es como un, claro, en algún momento, yo no quiero que dependas de mí como persona, porque yo te enseñé o no te enseñé, sino quiero que tú lo hagas, para que entiendas que el valor está en ti, y no en mí en que te enseñé. Siento que a veces se nos olvida eso, por vanidad otra vez, ¿no? Entonces, es un daily reminder, de qué tenemos que hacer, y cómo, y qué puedes hacer, puedes hacer cosas muy sencillas, ¿no? Escribiéndolo, diciéndolo, escuchándolo, para mí lo más fácil, es diciéndolo a la gente, ¿no? Porque si se lo dices a la gente, la gente dice como, wow, nadie habla así, ¿por qué esta persona habla así? ¿Qué sabe que yo no sé, ¿no? Entonces, eso es una semillita, y otra semillita, y otra, y otra, y otra. Claro, una semillita donde tú la das, y no sabes si va a ser positiva o negativa, pero lo más seguro es que sea positiva, porque no estamos acostumbrados a conocer gente así. Entonces, es como un, es una invitación, es una semilla invitación, a que todos seamos un poco así, con todos, ¿no? Y nada, es como eso, realmente. Pues yo tengo, me quedo, no sabes, no sabes cómo se queda mi corazón, no sabes de agradecido, de escucharte, de, ay, muy lindo, gracias por esta charla deliciosa, enriquecedora, para todos los que te escuchamos, y, y, y pues este gran talento que tienes, porque, si lo tienes, eh, si, si tienes esta, este formato, y yo, verdaderamente, así con mi corazón, te doy las gracias por haber estado en el programa hoy. Muchísimas gracias por la invitación, y espero volver a hablar pronto, entonces. Seguro, a ver, a ver qué inventamos, mi querido Diego, tú nomás me dices, y yo, salto, ok. Me gastan la idea, muchísimas gracias. Ok. Así, cerramos este programa, esta sesión, con esta ilusión, no, con esta sensación, clarísima, de que atrás de nosotros, vienen generaciones espectaculares, como la de Diego, que tiene claridad, en su palabra, y coherencia en sus acciones, que nos hace falta a todos, es lo que nos hace falta a todos, ser más congruentes. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana, brilla siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!